Un tema que no se puede quedar antes de terminar es el del comunicador Miguel Ortega que renunció a la dirección de la RTVE del Ministerio de Educación denunciando que le hicieron una propuesta indecorosa de desviar fondos para uso de los incumbentes de ese departamento. Entonces, él dijo que tiene los audios grabados de lo que le propusieron y que los presentó a la dirección de ética gubernamental. Él mismo puso en las redes este video. La denuncia, mirenla aquí, se la comparto por esta vía. Ahí está el expediente, la denuncia recibida. Le entregamos los audios al equipo de investigaciones. Le entregamos la comunicación a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Aquí está la carta a la comunicación recibida. Al mismo tiempo, nosotros realizamos lo que fue la comunicación que enviamos a recursos humanos para abrir la investigación. Y los audios en donde la persona pues me hace la propuesta indecorosa de desviar los fondos que estaban para la institución, para ello manejarlo a su antojo. Como ustedes comprenderán, el responsable de esos recursos es el director. Y es el sentido de la palabra con la pulcritud y el criterio que tiene la persona encargada. De los audios, la persona... Se nos acaba el programa. Es una denuncia que él dice que ha depositado el sustento de la misma. Por lo tanto, amerita una investigación. Y a ver lo que aparece ahí y lo que aparezca tiene que ir a la justicia. Así terminamos el programa de hoy, amigos. Gracias por acompañarnos. Edith, Carolina. Ha sido un placer. Hasta mañana. Hemos sentido muy bien, señores. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.